La tarjeta social es donde está María Baeza, retirar la planilla con requisito, completarla y después se le hace la visita correspondiente para hacer la encuesta social y la socioeconómica, hacérsela en su domicilio y después una vez que queda cargada demora más o menos 30 días en llegar al plástico. ¿Qué beneficio tiene esta tarjeta? Y la tarjeta social del municipio son 300 pesos, los cuales no son acumulatorios, una vez que se libera, que se acredita la tarjeta social, ahora por ejemplo, se pagó diciembre, tienen hasta fin de mes para usar la tarjeta. Ya a partir de febrero van a tener 10 días para poder utilizarla, un poco más de tiempo, lo que pasa es que nos veníamos, veníamos reacomodándonos por el tema de los saldos que viene dejando los reempadronamientos. Así que calculamos que ya en febrero lo regularizamos y van a tener 10 días para usar la tarjeta social. ¿En qué lugares, cómo funciona la tarjeta? ¿Como una tarjeta común y corriente? Sí, es una tarjeta de débito, o sea, tiene 300 pesos, los cuales vos lo podés gastar en comercios que estén adheridos al municipio, que en los barrios hay muchísimos comercios, no tengo el listadito a mano. Hay una red importante. Sí, hay una red importante de negocios que te aceptan la tarjeta social.